Puedes acercar, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. A ver si los pillo. Vale, vale, vale. Hostia, pero lo tapan, no lo veo el animal. Que lo tapan. Ahora están todos encima. A rato se ve, a rato se ve. Mira, porque ahora lo están tapando, ¿eh? Sí, sí, ya le veo, ya le veo, ya le veo. Las patas de atrás están enteras aún. Buah, si lo están... Si lo están tapiñando, pero... Pero esos que están ahí no se enteran. Hay gente que está súper cerca, ¿eh? Ah, mira, ahí hay unos que están mirando, que de ahí se verá. ¡Ay, se me ha dejado el pie! A mí me impresiona el ruido que hacen. ¡Ah, eso ya lo saben! Estos niños ya lo saben. ¿Por qué han dicho ya se lo han acabado? Acabado. Y aquí va. A ver. Que va, que va, está entero. Está entero todavía. ¡Bum! Se ve la pierna. Le están comiendo una entrepierna, vamos. Madre mía. Vamos a flipar cuando veas este vídeo. vas a flippar Impresionante yo Tres se murieron Nos ha contado él, bueno, sí que está en la silla Pero el de aquí nos ha contado todo Y él nos ha dicho que es un salvio Y que mañana va a venir a ver si la cabeza está bonita Para llevarse el trofeo Todavía está súper entero, se le ve ahí ¿Qué pasa? Tienen parrato ahí, sí Y luego nos ha contado que luego van a venir Los quebrantabuesos Ay, por favor Ay, míralo Se han espantado O sea, el hombre Puede, mira, y se han callado Pero ¿para qué sube? ¿Se ve el bicho? Sí, se ve ahí ¿Y es un ciervo? Oye, ¿dónde está mi palo? Sí tengo que darle con un palo No, es... ¿Eh? No, igual es una vaca ¿Ah, sí? ¿Por qué sube? ¿Por qué sube? ¿Para hacer una oración? ¿Para hacer una oración de la vaca? Haz la foto A ver, ¿de qué ves? Oye, ¿ese anda? ¿Quién está para darle? ¿La toca? No ¿Es una vaca? Sí O sea, no es un salvio No vaca O no, un caballo ¿Un caballo? Yo creo que es un caballo A ver cuántos llegan ya Esto está siendo Petrocinidísimo, ¿no? Hasta ya vuelven todos Ya están Caballo 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 Uy, veo la cabeza del revesto, del revesto este. Sí, ¿eh? Sí. ¿Y? ¡Wow! Sí, ¿eh? 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 Sí, ¿eh?